Música Jalisco, 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 los hombres son mayos y son cumplidos Música Con orgullo su traje de charla, traer su pistola, bajar en el cinto. Tener su guitarra, dejar mucho tipo, y a veces que presumen, quitarle ese lipo. Tener su guitarra, dejar mucho tipo, y a veces que presumen, quitarle ese lipo. Tener su guitarra, dejar mucho tipo, y a veces que presumen, quitarle ese lipo.